Buenos días, me lo bendiga, el señor lo que están diciendo grandemente, vamos para la iglesia, quiero presentar un varón aquí, aleluya, que me vio el chance, me vio en la moto, él es testigo del poder de vida y era católico, ya se convirtió a Cristo, ¿por qué? porque él ha visto el testimonio realmente que vio el cambio y trapomba, te lo voy a presentar. Bueno, sí, es cierto lo que dice el varón, aquí estamos viviendo con la gracia de Cristo, porque Cristo nos ha libertado de todo vicio y de toda inmundicia que teníamos, con el testimonio del varón, es que es comprobado que las cosas en Dios son más segundas. A ver, él sabe, aleluya, el poder de Dios que está en mí, cuando hay que ir por tu corazón, tu Dios lo va a transformar, todo lo que anda en tu ignorancia, tu Dios lo transformará tu mente, es tiempo de buscar el Cristo, porque el reino de los cielos se acercaron. Yo estoy estableciendo el reino de los cielos, la palabra de Dios, con violencia, con amor, para que los jóvenes reaccionen y se arrepientan. Pero si tú andas con una cerveza, con caos tienes que pagarle contra el otro. La cerveza es una droga, es una marihuana, quiere que entiendas, son drogas, porque nadie puede dar testimonio que no ha dado testimonio, Tienen que tener un testimonio verdadero, el testimonio hace que la persona llegue a los pies de Cristo, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo es mi hermano? Así es mi hermano, así es todo, así es como dice usted, así es, sin santidad nadie verá a Dios. Gracias hermano. Que Dios te bendiga, bendiciones.